El mecanismo en la ciencia es primero ensayos preclínicos, después que fueron ensayos preclínicos, es decir, no en humanos, sino en animales, en alguna otra estructura, después pasan ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, obviamente también lo económico, eso es un hecho, para agarrar un grupo grande de personas se tiene que invertir, entonces creo que va por esos factores. Habría que ver algo que vender, pues aquí que vas a vender agujas, pues todo el mundo puede comprar agujas, algo patentable. Exacto, y ahí es donde comprendo, porque muchos de los escépticos dicen, no, es que las farmacéuticas son negocios y quieren abusar de nuestra salud, pues al final, si es un negocio, o sea, ¿qué tiene de malo que la farmacéutica sea un negocio? Es que quieren lucrar con nuestra salud, o lo mismo que pasa con los médicos, ¿no? Es que ¿por qué los médicos cobran? No que no tienen vocación, pues ¿de qué va a vivir entonces el médico? Sí. Entonces, cuando viene esto de las farmacéuticas, no lo vamos a negar, más que fraudes, si es un negocio, pues sí es un hecho, entonces no les conviene. Tiene que ser un negocio, pero sí la crítica, y también lo entiendo, es cuando se generan estas teorías conspirativas de que a lo mejor están evitando que salgan a luz ciertas cosas que podrían facilitar el tratamiento de ciertas enfermedades, porque su modelo de negocios los acabaría afectando. ¿Qué tan cierto es eso? Pues no tanto, porque por ejemplo, lo voy a traspolar a mi persona, muchas veces cuando veo en los comentarios que ponen, no, pues es que a los médicos conviene darle sus medicinas alópatas y mantenerlos enfermos, porque si los mantienen enfermos, este… ¿Alópatas? Sí, medicinas convencionales. Ok, es alópata. Es alópata. Si siguen dando sus medicinas, les conviene tenernos enfermos, porque si se les acaban los enfermos, se les ve el negocio. Es una mentira que se puede destruir de la siguiente manera. Cuando llegan pacientes conmigo y me dicen, ¿y usted qué le quita, doctor? Si el que se va a morir soy yo, o ¿usted qué le quita? Si el que va a pagar soy yo. Bueno, en México, una de las principales causas de muerte es la enfermedad renal crónica, la insuficiencia renal. La insuficiencia renal es una… De cada 10 personas que tienen insuficiencia renal, 7 a 8 es por diabetes. Ok. Enfermedad que se pudo haber prevenido con adecuados hábitos y estilo de vida. Cada sesión de hemodiálisis, que es esta maquinita que se pone para limpiar la sangre, cuesta 4,000 pesos una sesión aproximadamente, la pura sesión. Una persona requiere 3 sesiones al mes. Sí, eso es un estilo de vida terrible. La hemodiálisis. Sí. 12,000 pesos a la semana. 12,000 a la semana, porque requiere 3 sesiones por semana. 12,000 a la semana por 4 semanas ya son 48,000, 50,000 pesos de las puras hemodiálisis. Ahora imagínate que eso se replique en los millones de pacientes con enfermedad renal crónica. Esa enfermedad, esos millones de pesos que se invierten en esas… en las complicaciones de una enfermedad que se pudo prevenir, se pudieron haber evitado haciendo adecuados tamizajes para niños con leucemia, que son enfermedades que el niño no puede prevenir. O investigar en enfermedades… ¿Qué tamizajes que son? Tamizajes, investigar. O sea, por ejemplo, a los bebecitos, para saber si nacieron con algunas enfermedades como hipotiroidismo, al momento de nacer se les pica la planta del pie, sale una gotita de sangre y se hace un estudio y ahí se puede ver si vienen predispuestos o vienen con esa enfermedad. O, por ejemplo, para tratamientos con los niños de cáncer. Eso lo hemos escuchado mucho más, ¿no? Donde dice, ¿por qué no hay medicinas para el cáncer en los niños? Porque probablemente gran parte de ese dinero se está invirtiendo en otras enfermedades que se pudieron haber prevenido. Ok. Y entonces cuando dicen, es que les conviene tenerlos enfermos, ¿de verdad crees que al sistema de salud le conviene tener enfermo a las personas? Es un gasto mayor.